Despacito, quiero decir, recoto despacito Ay, mi hijo, no te vas a lo oído Ay, mi hijo, ¿dónde estás conmigo? Despacito, quiero decir, recoto despacito Por lo más se regrese con un laberinto Que se ve en el puto de tus manuscritos Tu besón, tanto pero ceros de tu ritmo Hacen esta vida oca, estubares tan bonitos Oh, baby, tú besón de los atos, cerros de peligro Basta para que otros gritos, tú conmigo está pendido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear the screaming, ay, bendito Ay, mi hijo, cuando estén contigo Báillalo, pasito, pasito, suave, suavecito Por lo más anda, poquito, poquito Sabe boca, tu eres, está bonito Pasito, suave, suavecito ¿Has? Adiós, quiero decir, reconozco Y un día está perdido Despacito Adiós, quiero decir, reconozco